Noticieros Garza Limón, titulares locales. Si Esteban Villegas abandona su encargo como alcalde, dejará una papa caliente en el ayuntamiento. Así lo expresó el dirigente del Comité Municipal del PRD, Antonio Posada Sánchez. Veo que va a dejar una papa caliente en el municipio. Luchó tanto tiempo para quedarse con el ayuntamiento y luego nos deja con una ciudad destruida, con una ciudad llena de baches, con la seguridad pública muy disminuida, con los servicios públicos municipales, bueno, inoperante totalmente. Pasaron cuatro años para que los ejidatarios afectados por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán obtuvieran un pago justo por sus tierras ocupadas y siniestradas por la obra. Se tuvo que luchar. Es presuelto el tesorero del Ejido Pueblo Nuevo, Víctor Manuel Torrecillas, durante la firma de convenio ante la SST. Se los olvidó algo muy importante, pagar la tierra sobre lo que construyeron. Y eso fue lo que originó que se iniciara esta lucha hace cuatro años y hace aproximadamente seis meses se tomara la caseta. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte tuvo un recorte de casi 500 millones de pesos, así lo manifestó el director de esta dependencia, David Hernández Madrid, quien dijo que hay daños en carreteras que no se han podido reparar debido a que no han bajado 136 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. La contingencia de hace un año, sobre todo, vino a perjudicar el número importante de carreteras. Hemos tratado de poder hacerlo a través de lo que es el Fondel. Es la situación que nos genera la posibilidad de recuperar y dar mantenimiento a lo dañado por las situaciones climáticas. Es necesario que ya se realice una renovación de los consejos municipales, ya que hay consejeros que tienen desde antes del año 2000. Así lo aseguró Gerardo Galavís, director jurídico del Partido Acción Nacional. Así es, hay consejeros que tienen inclusive desde 1998. Entonces, la ley también dice que no se pueden reelegir después de un encargo los consejeros. En México, el 50% de los jóvenes profesionistas pierde una oportunidad de encontrar un empleo a causa de no saber inglés. Lo mismo sucede con los estudiantes que aspiran a una beca para el extranjero. Así lo dio a conocer el doctor Jesús Vicente Flores Morfín, director de Educación Continua y a Distancia del Tecnológico Nacional de México. Aseguró que este idioma, hoy por hoy, es fundamental para hablar de cualquier tema en el mundo. Yo creo que si pones 10, cuando menos la mitad, pierde por ello. Muchas de las veces dicen, están muy preparados en matemáticas, están muy preparados en las ciencias, pero el inglés está fallando. Y lo que queremos es tener, y no estamos hablando incluso de empresas norteamericanas, estamos hablando de empresas como coreanas, como chinas, etcétera, que vienen para acá y el lenguaje franco, el lenguaje común va a ser el inglés.